Una vez más, por noveno año consecutivo, Cásate con Marta de Baile. 2018 Cásate con Marta de Baile. Próximamente, esta vez, le dimos un twist al programa. Marta de Baile, en W. Al aire. En vivo. Marta de Baile, en W. Estamos de regreso, cuentavientes, y como se los dije al principio, Anamar Orihuela es en the house, es una gran psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora, fundadora de la clínica ERA y creadora del método ERA. Este, lleva 15 años dando diplomados sobre autoestima para hombres, para mujeres. Autora del bestseller, Hambre de Hombre. Qué bárbara, Anamar, ¿eh? A ver, quiero saber, ¿quién de ustedes se siente atorado en su vida o siente que nunca logra lo que se propone? Y vamos a hablar de los demonios que te impiden crecer. Hola, querida. Hola. ¿Qué tal, Marta, Rebeca? Buenos días. Cuentavientes. Cuentavientes adorados. Pues hoy les traje un tema que de verdad se los preparé con muchísimo cariño pensando en este inicio de año. Que todos queremos, yo creo que los inicios siempre nos ponen, Marta, Rebeca, ante la oportunidad de cambios, cambios en nuestra vida que hemos estado deseando, que hemos estado buscando, que necesitamos, ¿no? Necesitamos hacer cambios como un cambio a la mejor de trabajo, bajar de peso, hacer ejercicio, ahora sí cambiar de pareja, establecer una mejor situación familiar, tener un viaje. O sea, todos, todos, cuando estamos en estos inicios, siempre tenemos el anhelo y el deseo de hacer cambios en nuestra vida. Y yo diría que la vida misma son cambios, hay movimientos. O sea, la vida estática, la vida en la inercia, en la pasividad, yo creo que es una forma de muerte. Creo que naturalmente todos los seres que tenemos vida, como la naturaleza, los animales, o sea, todos, todo está en movimiento. Entonces, lo natural es movernos, es cambiar, es buscar cosas nuevas. Y cuando nosotros de pronto nos estancamos, porque la pregunta para todos ustedes, cuentavientes, es ¿cuántos de ustedes se sienten estancados en su vida? ¿Cuántos de ustedes se sienten que no pasa nada, que nada se mueve? O sea, tienes rato en el mismo trabajo, haciendo lo mismo, en la misma inercia, en la misma pasividad, y no pasa nada. ¿Estás en tu relación de pareja, 10 años de pareja, ya es una flojera, mismos lugares, mismos restaurantes, mismas posiciones, mismos todo? ¿Cuántas cuestiones como personales? Oye, llevo 4 o 5 años queriendo hacer ejercicio, cambiar mi cuerpo, me siento atorada, digo que me pongo a dieta, no pasa nada. O sea, estoy atorada, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿te sientes atorado en tu vida? ¿En qué áreas? ¿Crees que tienes claro lo que quieres, pero simplemente no lo puedes cambiar, no puedes lograrlo, ya lo tienes claro, lo anhelas, pero no puedes hacer nada para transformar esa área de tu vida? Hay que preguntarle a los cuentavientes en qué área de su vida se sienten atorados. Entonces, hagamos un hashtag que diga, estoy atorado en, de la T, va. Atorado en, y hoy vamos a ver justamente qué hay detrás de todas, en todas estas áreas que te estás atorando, qué hay detrás, qué hay de fondo, por qué no puedes dar el paso, cuál es la función de esto. Y, y justamente pensando en que la verdad, la vida, yo, la pregunta que les hago a ustedes, Marta, Rebeca, es, ¿ustedes creen que la vida espera algo de ustedes? Cuentavientes, ¿ustedes creen que la vida espera algo de ustedes? Algo, o sea, cuando ustedes están frente a su conflicto de pareja, en esta situación laboral, en este sueño que han traído siempre de poner su negocio, en este dolor, en esta pérdida, o sea, ¿tú crees que esta circunstancia, circunstancia, la vida está esperando algo de ti? Una forma de aprendizaje, una forma de crecer una habilidad, de confrontarte con alguna situación que has estado postergando, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente que había estado con una necesidad de cambiar de trabajo, ya se lo había estado pensando, y de pronto, casualmente, un accidente, ¿no? Automovilístico, donde la incapacitan un mes. O sea, ese mes, ella tuvo la mayor reflexión de su vida, ¿no? En relación a lo que quiere hacer, se replanteó muchas cosas. Entonces, ese accidente, la vida esperaba algo de ella en esa realidad, que parecía que era un error, pero que al final fue algo muy importante para darle un viraje a todo su barco. Y yo les pregunto a todos, o sea, creo que todos tenemos situaciones que nos están conflictuando, porque así es la vida, o sea, quien no tiene algo que le conflictúa, pues podría llamarse que estás dormido, loco, evadido. O sea, realmente todos estamos en un momento de la vida donde los años pasan y pensamos, es que pasan muchas cosas muy rápido. O sea, en un año, por ejemplo, si te pones a pensar, pasaron muchas cosas, aprendiste, fui, no sé, viajaste, cambiaste. Sí, muchos movimientos, mucho aprendizaje. O sea, hay mucho, la vida va muy rápido. Y todos, yo creo que todos sentimos eso, la vida va muy rápido. Y va muy rápido porque de alguna manera hay una necesidad de aprendizaje, hay una necesidad de movimiento, hay una necesidad de ir hacia un lugar, ¿no? Movernos de donde estamos. Y la pregunta es, ¿de verdad te has preguntado qué tanto estás aprendiendo y estás, digamos que tomando lo que la vida espera de ti ante estas circunstancias que muchas veces nos asustan y que parecen un error? Yo creo que este tema es una invitación a reflexionar, o sea, qué tanto estás en la pasividad y en la inercia. Y sobre todo, algo muy importante, vamos a ver que detrás de toda esta pasividad y de todo esto que de pronto le decimos no a la vida, cuando la vida nos trae oportunidades de movimiento, de cambios, de lecciones, le decimos no a la vida y nos quedamos donde estamos, llenos de miedo, llenos de apego, de pasividad, justamente por dos demonios. Dos demonios que no nos permiten avanzar. Estos dos demonios se llaman el apego al pasado y el miedo al futuro. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de esos temas, el aquí y el ahora, que se cuenta que no existe? Claro, y es que en realidad todos, todos de alguna manera se puso de moda que todos queremos estar en el aquí y en el ahora. Se puso de moda que de alguna manera todos, el aquí y el ahora es lo de hoy, ¿no? Y lo entendemos como un concepto. No soporto el aquí y el ahora. Las cosas por su nombre. Está de moda. ¿Cómo no se va a preocupar uno por mañana? ¿Cómo no se va a preocupar uno por lo que va a pasar en la tarde? ¿O por lo que va a pasar el mes que entra? Sí. Bueno, es que en realidad, y te digo una cosa, suena muy bien, hay que estar en el aquí y en el ahora, pero te digo una cosa, no sabemos hacerlo. Tenemos dos demonios del crecimiento que nos meten siempre el pie, y es el apego al pasado y el miedo al futuro. Claro. O sea, siempre estamos o apegados a una situación. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de ustedes, reflexionemos, cuántos de ustedes están apegados al pasado? Ejemplo, apegados a una forma de ser y de estar en la vida. Por ejemplo, apegados al victimismo, apegados al control, apegados a verme, a la autolástima. Oye, apegados a lo que pasó. A la gordura. Sí, a la gordura. Pero apegados a algo que ya pasó. Que ya pasó. Me encanta ese dicho que dice, por favor, use usted, no, no use usted el pasado como sofá, utilícelo como trampolín. Como trampolín, yo adoro esa frase también. ¿Cuántos estamos apegados, por ejemplo, a una situación? Yo recuerdo hace unos años, Marta, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen ropa en su closet que ya no usan? Son esa ropa que usaste en una etapa de tu vida que te encantabas, o en una talla en tu vida que te encantabas. Y para cuando bajes. Para cuando bajes. Pero ya llevas como 10 años. ¿Cuándo se están apegados de, no, esta camiseta no me la tires, esta la tengo desde que tengo 15 años. Esa es mi recuerdo de mi graduación. Esa es muy de ustedes, hombres, y nunca he entendido por qué. Sí, justamente yo creo que hay un apego al pasado, por ejemplo, un apego a una ex, un apego a una pareja que ya se fue, que ya no está. ¿Cuántos de ustedes no pueden establecer una nueva relación de pareja justamente porque se quedaron atorados en una situación, en un duelo que nunca cerraron con un ex? ¿Cuántos de ustedes están atorados y apegados con la infancia? Oye. Oye. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí. Por ejemplo. Yo me sentía súper protegida por mi papá. Exactamente. Y ahora, o sea, en el rollo de un presente en víctima, en un presente que estás dolida, tiempos anteriores fueron mejores, ¿sabes? O sea, en esa, en esa parte. Yo creo que un gran porcentaje, un gran porcentaje de personas están apegadas a su infancia, ya sea porque fue una infancia donde se sintieron mejor que nunca, estaban sus papás, los cuidaban, era increíble, estaban apapachados, y entonces yo quisiera vivir eternamente en esa infancia o porque no pude llenar las necesidades que, la necesidad de protección, de cariño, de aceptación, o sea, hubo muchas necesidades menos cero y no pude nunca llenar mis necesidades. Hay gente que no crece, Marta, perdón. No, de verdad. Bueno, yo creo que una gran mayoría. Oye, perdón, no, hijas, nos falta un ejemplo importantísimo. ¿Cuál? O sea, no nos podemos convertir en esa persona. Las mamás. Exacto. Claro. De, porque cuando tu papá se fue, mamá, eso fue hace 36 años, o sea, ¿neta? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántas veces, bueno, cuántas mujeres hoy portan un anillo de matrimonio después de 30 años de divorcio? O sea, ¿cuántas mujeres hoy están todavía psicológicamente casadas con hombres que ya se fueron o que ya terminaron la relación desde hace mucho? Oye, perdón, las cenizas del muertito llevan 20 años en la casa. Totalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con un apego al pasado que es el mayor de los infiernos. O sea, consultar, Moa, el año pasado, el arte de soltar. Exacto. Ándale. Ir directamente a, de verdad que soltar efectivamente es un arte porque en realidad cuando nosotros estamos traumatizados con temas del pasado que no hemos resuelto, siempre vamos a regresar a ellos. Pero te digo una cosa, se han fijado, cuentavientes, que los papás y los abuelos son bien, súper nostálgicos. Sí. Y viven parte de su vida en el pasado. Sí. Por ejemplo. No, hijito, mira, es que yo, yo cuando trabajaba en Pemex en 1942, era un México muy bonito. Mira, yo logré hacer un proyecto de una plataforma y tú así de, para, hace 50 años. Viven muy apegados al pasado. Sí, es que bueno, creo que es natural porque el apego al pasado nace de las pérdidas. O sea, hay personas que a los 70 años han tenido una serie de pérdidas en su vida que se convierte en un apego muy fuerte al pasado porque es una añoranza. Totalmente, es una nostalgia. Y además es bien, es, es bien aceptable y bien válido porque, no sé, las personas de 70, 80, no alguien de 30, 40 años. No, yo creo que recordar y la nostalgia. Cuando tienes toda la vida por delante. Es una forma de nostalgia. Sí, sí, y además es muy común porque estas personas ha habido muchos cambios, muchas muertes, muchos de su círculo ya no está, ¿no? Sus amigos, sus amigas, su pareja, mucha gente se ha muerto. O sea, fíjense, es un muy buen ejemplo como para ilustrar cuentavientes. O sea, una persona de 80 años puede tener un apego al pasado justamente por toda la vida que ha dejado atrás. Claro. Pero a ver, tú que tienes 35, ¿por qué estás apegado a tu ex, el de la secundaria, el cual nunca te sentiste querida o que te traicionó y que en realidad no has podido establecer ninguna nueva relación porque entonces tienes miedo a que te vuelva a pasar lo mismo o estás buscando el mismo tipo de hombre? O ¿por qué tú que estás, no sé, en un cambio? Todos los que escuchan este programa, cuentavientes ustedes, estoy convencida que no hay persona que escuche este programa que no tengas ganas de cambiar, que no tengas ganas de mejorar. Totalmente, totalmente. O sea, todos los que escuchan este programa tienen ese anhelo de cambio, de tener una mejor vida, de aprender cosas nuevas, de alcanzar metas. Entonces, o sea, si tú tienes esto y tú tienes miedo al pasado y apego al futuro, vas a ser un experto. Más bien, miedo al futuro y apego al pasado. Exacto. Exacto. Gracias. Sí. Si tú, o sea, puedes ser un experto intelectualmente, racionalmente en lo que quieres en tu vida, pero simplemente en la practicidad de la vida nada cambia. Nada cambia. ¿Por qué? Porque para poder, para poder cambiar, todos tuvimos que hacer un salto al vacío. O sea, todo cambio es un rompimiento de lo seguro, de lo conocido. Todo cambio es una, es un soltarte al, al, al incertidumbre. No sabes qué va a pasar. Por ejemplo, yo no confío en los hombres. Este, siempre he tenido, he estado enojada con los hombres de mi vida, empezando por mi papá y todos. O sea, hoy, darme la oportunidad, el permiso de confiar en algún hombre, es un rompimiento ante todo lo que yo conozco. Mija, no puedo creer lo que acabas de decir. Cañón. Está cañón. Cañón. Muy cañón. Porque, además, qué miedo, qué miedo porque yo tengo la memoria de que un día confía en un hombre o confía en muchos hombres que me decepcionaron. Qué miedo hoy probar algo diferente. Fíjate que, les tengo que contar esta historia ahorita, tengo una amiga muy querida que siempre me dijo que ella tenía serios problemas de confianza. Con los hombres y con la gente, que siempre ha sido muy desconfiada, a lo que ha trabajado mucho. Y un día decidió sacar un préstamo a su nombre para otro amigo. Qué sabotaje tan bueno. No, no, no. O sea, voy a sacar un préstamo a mi nombre para ti. Sí. Ese va a ser mi gran acta. Mi gran prueba. Mi gran prueba. Ok, ok. Mi rompimiento. De confiar en alguien, güey. Ok. De forzarme a confiar en alguien. Ok. Ok. De avanzar. Sí. Y le fue muy bien. Y le fue bien. Qué bueno. Y le fue muy bien. Qué bueno. Porque hay veces, yo te decía, qué sabotaje tan grande. Sí. Porque pasa que... Que pones pruebas que sabes que la gente no va a pasar para... Totalmente. Para comprobar tu teoría. Para volver a reforzar tus miedos, ¿no? Exacto. Exacto. Pero realmente, o sea, todos los... Muchos de ustedes, cuentavientes, porque además los conozco a muchos de ustedes. O sea, realmente les cuesta muchísimo trabajo hacer cambios e integrar nuevas herramientas a su vida porque están muy apegados al yo del pasado, al yo que controla, al yo que está y que tiene miedo a que lo traicionen, al que está siempre en la defensa, al que es la víctima, al que tiene autolástima, a esos yos que de alguna manera a la hora de estar en la prueba de vida, que es confiar, que es ser vulnerable, que es ser cercano, que es atreverte, confiar en tus recursos, o sea, a la hora de estar en la verdadera prueba, o sea, nos apegamos a ese que éramos, a ese que hemos sido siempre. Claro, claro. Y no nos damos la oportunidad de ir. ¿Cuántos de ustedes de pronto se han sorprendido? Y es que la vida es realmente maravillosa. O sea, gracias a la vida, la vida nos mueve, ¿no? Si nosotros nos queremos acomodar en el sofá, la vida te dice, chiquito, esta vida no es para acomodarse en el sofá, es para caminar, es para correr, es para moverte. ¿Y cuántas veces una enfermedad, un cambio brusco de trabajo, una situación familiar, cualquier situación te empieza a decir, a ver, a moverte? Y de pronto te prueba que tienes recursos y habilidades que tú nunca quisiste ver. Claro, claro. Ni sabías que tenías. Ni sabías que tenías. Las tuviste que poner en práctica. Pero de alguna manera, amigos, no hay que esperarnos, cuentavientes, a que… A que la vida te aviente. A que la vida nos aviente. O sea, hay que aprender todos los días a dar un nuevo paso, a un nuevo yo. En términos de esto de estar apegado a un yo que ya no funciona. Exacto. ¿Sabes qué? Otro gran apego, cuentavientes, es eso de… Es que te digo una cosa. No puede ser tu agresividad. Pues perdón, ¿eh? Pero así soy. Sí, sí. A ver. En mi casa todos gritaban antes y mira. O sea, claro. Perdón, ¿eh? Así me conociste. Claro. Y no voy a cambiar. Ese aferre a así soy y no voy a cambiar. Así es. Si la forma en que eres o la forma en que aprendiste que tenías que ser. Sí. ¿No te funciona? No es la correcta. No, claro. Suéltala, Lea. Sí, por favor. Suéltala, Lea. Si ya van cinco que te están diciendo que no es por ahí. Claro. Tú sigues defendiendo de… Cuatro divorcios. Pues quien me quiera que me acepte. Como soy. Sí. No, hombre. Hay que… De verdad que la personalidad es dinámica. Nadie somos. En realidad, no somos nunca un producto terminado. O sea, pensando… Uy, qué bonita frase. Sí. No somos nunca un producto terminado. Tú te alan. Realmente somos… No somos… Nunca somos un producto terminado. Siempre estamos en proceso de transformación. Arroba a la marihuana. Me gustó ese pensamiento. Muy bien. Inspiración matutina. Oye, güey, pero ¿por qué no vas a… No, yo ya. Yo ya a estas alturas. Mira, yo ya a esta edad. Sí. Mira, lo que es, es… Claro. Ya me voy a cambiar. Totalmente. No, sí. Sí, bueno. Todo… Mientras haya vida, hay que buscar siempre movimiento y cambio. Y el apego, este apego a esta imagen de nosotros mismos, nos mantiene cuasi muertos. Pongan sus barbas en remojo. ¿Cuántas veces no has oído, Anamar, de, mira, tu mamá ya no va a cambiar? Sí. Tiene 76 años, hija. Ya, lo que hay ahí y lo que es es… Sí, no intentes llevar la terapia. Por favor, no. No, la neta. O sea, la que se tiene que ajustar eres tú. Todo el mundo nos dice eso, ¿no? Sí, sí. Pero cuando nosotros seamos grandes, no seamos así. No, porque tú ya traes un… Sí. Claro, claro. No, como que traemos otro entrenamiento. Claro, ya traes otro chip y otro entrenamiento, claro. O sea, que no digan, no, o sea, mi mamá, Marta, o sea, no va a cambiar nunca. Sí. No, sí. Sí, claro. No, porque te quede grande y ya te den el avión. Aunque tengamos 80 años. Por favor. Y saben que esto se prepara en una vida flexible. Todo con el tiempo se va rigidizando. Tus creencias, tu cuerpo, tus emociones, todo se va haciendo rígido. Pero si tú, cuando tienes vida y juventud, no ejercitas la flexibilidad, entonces nunca vas a poder, cuando tú tengas 55, vas a pensar que ya eres producto terminado. No, ya los 80 una viejita decrépita, o sea, también. Sí, imagínate, ¿no? Sí. Un poco flexible. De verdad que yo creo que el tema es que quieras cambiar, o sea, que entiendas. Y este es otro elemento importante, o sea, solo hemos hablado del apego al pasado. Pero, ¿qué pasa con el miedo al futuro? O sea, realmente una persona no puede cambiar si tiene este demonio que es el miedo al futuro. ¿Cómo confiar en el futuro cuando no tienes ni idea de cuál es ni cómo viene? Regresando con Ana Mara Orihuela. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio platicando con Ana Mara Orihuela de el pavor a crecer. Y ya nos echamos la primera media hora hablando del primer gran problema, que es un apego al pasado. Total. Un apego a lo que fue. Un apego a lo que crees que eres, aunque no te sirva. Sí. Ese es el primer gran problema. Y el segundo es el miedo y la incertidumbre de algo desconocido. Sí. Que se llama el futuro. El futuro y que nos asusta enormemente porque tenemos muchos hábitos en relación al futuro. Hábitos de pensar siempre catastrófico, por ejemplo. En el futuro siempre hay abandono, pobreza, conflicto, pérdida. En el futuro, cuando piensas en el futuro siempre hay incertidumbre, control. O sea, nunca pensamos en el futuro como, o solemos, ¿no? Porque a lo mejor habrá quien sí piense en el futuro y se imagine abundante, lleno de amor, mejor físicamente, más sano, más saludable, más sabio. O sea, muchas veces piensas en el futuro desde un lugar lleno de miedo. La verdad es que hay que confiar y hay que soltar el futuro. Pero eso no es posible cuando tú tienes una idea de que te van en el futuro. Todo hay que controlarlo. Fíjate, la persona que tiene miedo al futuro tiene estas características. Es una persona que tiene que controlarlo todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera no confía que lo que viene a su vida va a ser perfecto. Va a ser bueno, útil y tiene las capacidades para enfrentarlo. Claro. Y es lo correcto para esa persona. Y es lo correcto. O sea, nosotros nos estamos... Una persona que controla mucho se anticipa al futuro. Es como una forma de control de futuro porque estás siempre pensando que entonces tú tienes que hacer todo para que las cosas sean como tú dices. Porque no estás dispuesto a que la vida te sorprenda. Porque no, qué miedo. La vida no me puede sorprender. O sea, yo tengo que tener todo bajo control y en un esquema completamente seguro. Porque qué miedo. La vida, qué miedo. Y hay una cierta posición como de paranoia, ¿no? Siempre algo... Siempre pienso mal, pienso mal. Algo muy malo va a pasar. Y además, de alguna manera, tengo mis profecías autocumplidas, ¿no? Porque si algo malo va a pasar, si las cosas nunca van a ser como quiero, si las personas me van a traicionar, si siempre estoy futureando negativamente, pues claro que esa es una película que estoy reproduciendo todo el tiempo en mi cabeza. Y por eso dicen que lo que más miedo te da, cuentavientes, es lo que te pasa. Sí. Porque es lo que estás constelando y atrayendo todo el día. Sí. Los pensamientos son imán. Son campos de energía. Entonces, la energía es lo que de alguna manera llama las realidades en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, las realidades en su cabeza siempre son mucho peor que cuando las viven? O sea, tú, vamos a imaginar que te quieres ir de tu trabajo o quieres ya terminar una relación de pareja. En fin, y en tu cabeza siempre está la peor realidad. No, es que si bajo de peso, entonces voy a empezar, voy a terminar con mi esposo y voy a empezar. Mis amigas ya no me van a querer. Seguramente mi familia me va a rechazar porque voy a estar tan guapa. O sea, hay gente que se la pasa pensando en realidades que son evidentemente positivas, las peores catástrofes. No, me voy a quedar muerta de hambre, sí cambio de trabajo, voy a estar sin poder comer, durmiendo en la calle. O sea, de alguna manera la película en tu cabeza siempre es una catástrofe. Y cómo vamos a hacer un cambio de vida si no confiamos en que tenemos los recursos para enfrentar las situaciones, que está bien cambiar, que está bien movernos, que el futuro tiene cosas buenas para mí. No hay forma. Hace muchos años una amiga que no, damos que no se dedica a nada que tenga que ver con terapia ni psicología, pero de la nada me dijo en un momento difícil en mi vida, se volteó y me dijo, te digo una cosa, hija, confía. Y esa palabra tan estúpida y ese consejo tan trivial o tan sobado, te lo juro que cuando me lo dijo esta adversidad hace como 20 años, me dijo, confía, o sea, confía en el universo y confía que todo va a pasar como tiene que pasar. En ti sobre todo. Y yo así de, te lo juro que no tienes una idea, creo que es la primera vez que lo oí. Sí. El peso que se me quitó de encima. Sí. O sea, porque era un hija suelta. Sí. Y confía que si tú haces tu chamba, lo que va a pasar es perfecto para ti. Exacto. Porque es lo que tienes que vivir. Entonces, estamos bien. Exacto. Porque en realidad, a ver, ¿cuántos de ustedes no les aterra empezar un año por todo lo que creen que va a venir mal? Por todo lo que creen que, ay, qué miedo, qué miedo lo que va a pasar. La verdad es que no tiene, no importa lo que pase. O sea, puede haber experiencias muy duras. Pero díganme cuántas experiencias duras, complicadas, pérdidas, cambios han estado sorteando en su vida y han logrado aprender, han logrado desarrollar habilidades, han logrado capitalizar. Porque aún en la experiencia más complicada que les haya pasado, pensemos todos en la experiencia más complicada de vida que tuviste, por ejemplo, el año pasado. Dime si no, si lograste vivirlo con conciencia, lograste desarrollar habilidades, aprender cosas nuevas, tener nuevos enfoques. O sea, no importa la situación más difícil, siempre hay oportunidad de encontrar herramientas y recursos. Y eso no tiene que ver con lo que pase, tiene que ver con tu posición frente a lo que pase. Y hay que aprender a confiar un poco en eso, en que la vida tiene lo que necesitas, en que tienes la capacidad. O sea, aprender a confiar en uno mismo. Creo que esa es la experiencia más significativa, confiar en ti mismo, en que te vas a acompañar, en que tienes recursos, en que vas a lograr estar bien. Que tienes, que de alguna manera eso es algo que necesitas, por algo lo llamas, porque toda esta vida es una matemática. Y de alguna manera nos da miedo al futuro, porque realmente tenemos una necesidad de controlarlo todo y la incertidumbre nos asusta. Hay dos realidades en estos dos demonios. El apego al pasado tiene que ver con dolores y pérdidas que no hemos resuelto, duelos que no hemos trabajado. Entonces la persona que tiene el abandono de su padre no resuelto, que tiene la muerte de su abuelito no resuelto, que tiene diferentes pérdidas en su vida que no ha podido resolver emocionalmente, siempre va a tener, por supuesto, un apego al pasado. Y la persona que tiene miedo al futuro, tuvo una experiencia de desprotección que lo hizo sentir con mucho miedo a lo que vendrá. Hubo mucha incertidumbre en su entorno, en su infancia, muy probablemente creció con papás que no le daban certeza, certidumbre, que no le daban protección, que no le daban. O sea, todo está bien, tú crece tranquila, tú crece en paz, yo te cuido, crece. O sea, cuando nosotros no tuvimos esa contención, entonces de alguna manera sentimos que, fíjate qué grueso. O sea, tú cuando tuviste, cuando eras muy chiquita o muy chiquito, pensaste que la vida la tenías que cargar tú, porque no había un padre o una madre que te dijera, tú crece con libertad, yo te cuido, yo aquí pago tu escuela, yo te cuido, te protejo. O cuando te caigas, te levanto, voy atrás de ti. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a crecer con un enorme miedo a lo que vendrá? Porque desde muy chiquito interpretaste la vida como una amenaza, como algo que hay que controlar. Por eso las personas que tienen un miedo al futuro tienen un control desenfrenado, porque de alguna manera se quedó una película en su cabeza muy negativa en relación a lo que viene. Lo que viene es amenazante. Tú imagínate para un niño de siete años que lo que viene es que, quién sabe, no sé, tu hermanito está enfermo o te van a sacar de la primaria porque tu papá no pagó la escuela o tu papá ya se puso borracho y entonces van a manejar en la carretera con tu papá borracho. O sea, tú imagínate la interpretación de un niño de esa edad, de lo que viene, ¿no? Terrible. Yo tenía una paciente que su papá ebrio condujo de Cuernavaca de regreso. Todos, excepto ella y su mamá, todos se mataron. Y tú dices, bueno, esta niña, por supuesto, que tenía en ese momento, no me acuerdo, ocho años, bueno, creció con un pánico al futuro impresionante porque, claro, su papá no era un hombre confiable que le diera la contención para que todo iba a estar bien. No, no, porque él era un niño, un padre niño y ella tenía que controlarlo todo. Por supuesto, después había que sanar todo eso, ¿no? Pero no necesitamos una experiencia tan dolorosa como para hacer, para tener un enorme miedo y una enorme incertidumbre de futuro. O sea, ¿cuántos de ustedes de verdad se sintieron contenidos protegidos y guiados por papás que sabían que podían ustedes crecer en paz y todo iba a estar bien? O sea, la verdad es que en la mayoría… ¿Y alguien más está en control? Alguien está al mando. Un adulto, sí. No, realmente en general sentimos que ya se pelearon, ya está en crisis, deprimido, confundido, está más necesitado que con la capacidad de dar. Claro, claro, ¿cómo vamos a tener confianza en el futuro con una realidad así? Entonces, por supuesto que esto es algo que nosotros traemos hoy y que nos está atorando en los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Porque todos los cambios tienen que ver con un soltar el pasado, porque el pasado le pone pausa a tu vida. Estás buscando solamente reproducir el pasado. Pero todos tenemos… La vida realmente la vivimos en relación a una película con la que nosotros interpretamos todas las circunstancias. Cuando nosotros tenemos estos dos guiones, vamos a pensar los dos guiones de apego, porque además casi siempre vienen paralelos. No es que hay, bueno, yo más apegada al pasado, pero casi no al futuro. No, o sea, traemos los dos guiones… Qué idiota eres, pero casi no al futuro, fíjate. O al revés, no sé. Sí, 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 ¿no? Yo más me identifico con el miedo al futuro que al apego al pasado. No. Es igual. Es igual. O sea, tú andas por la vida con estos dos guiones. O sea, tu apego al pasado es proporcional a tu miedo al pasado. Muy bien, muy bien, exacto. Ok, exacto. Esto está bonito de tweet material, Alan. Es proporcional. Entonces, tú vas en esta vida caminando con esos demonios que no sabes que tienes. ¿Cómo crees que construyas las realidades? ¿Qué crees que atraigas? ¿Qué es lo que vas a reproducir? Porque la película en tu cabeza… Es catástrofe. Es simplemente rueda de hámster. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, abandono, carencia, conflicto, victimismo, auto-lástima. Esa es mi película. No, pero más bien es, si me fue del diablo en el pasado, ¿por qué habría de irme bien en el futuro? Exactamente. O sea, si así me veo y me veo sin presente, ¿qué futuro voy a tener? Totalmente. Entonces, reproduzco la misma realidad. Mala, pero conocida. Mala. Mala, claro, pero conocida. Pero ya la sé. Qué terror, claro. Malo por conocido. Porque lo bueno, desconocido, es qué miedo. Sí, claro. Qué miedo lo bueno, desconocido. Mejor lo malo. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están siempre atrayendo el mismo tipo de pareja? El mismo tipo de hombre o mujer que tienen los mismos hábitos donde yo atraigo a las mismas mujeres que me descalifican, que me controlan, que quieren ser mis mamás. O atraigo a estos mismos hombres que son abandonadores, que no se comprometen, siempre lo mismo. O atraigo al mismo tipo de hombre que no tiene chamba, lo tengo que ayudar, lo tengo que rescatar. O sea, y uno dice, pues así es la vida. No, la vida así es. Y realmente tiene que ver con estos demonios. O sea, comprobar un hombre nuevo o una mujer nueva requiere salirte de un área conocida que, qué miedo. Qué miedo. Porque entonces quiere decir que voy a ser... O sea, ¿qué voy a hacer yo con un hombre autosuficiente e independiente que no me necesite? Totalmente. Qué raro. O sea, me hace rarísimo. Exacto. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a justificar? O sea, ¿cómo me voy a colocar ahí? ¿Cómo voy a estar con alguien sano? No. Pero ¿cómo detectas? Yo siempre he pensado eso. ¿Qué? Cada vez que hablamos en estos enganches y por qué genero este rollo de estar atrayendo al patán o bla, bla, bla. Si es tan subconsciente. O sea, ¿cómo es el...? Porque no lo conoces. No lo conoces. Entonces, ¿lo vas haciendo tú así al güey? O sea, ¿lo vas haciendo patán para que sí te maltrate, te traiga como su sirvienta? Exacto. Te pongas de tapete. O sea, tú misma vas provocando ese caminito para... Es que son fondo, fondo y forma. Ve. Porque igual el muchacho no era malo, ¿eh? Sí. Y además puede actuar diferente con otra mujer. Exacto. ¿No? O sea, realmente él tenía eso en potencia, pero contigo lo conectó muy bien y se le despertaron los demonios. O sea, en realidad es fondo y forma. O sea, nosotros tenemos de fondo ciertas carencias que desde una parte inconsciente, desde ahí conectas. O sea, tú estás en una fiesta de 100 personas y entiendes perfecto con quién hay que conectar. O sea, con quién hay que acercarse, con quién vas a conectar, con quién vas a coincidir. Esto sin que tu mente se dé cuenta. Esto es una conexión en un plano muy energético. Que como no veamos y no, pues no. Ya cuando tú te enteraste, estás platicando con el tipo, con la tipa, pero ya tú lo decidiste inconscientemente desde una conexión anterior. O sea, lo viste de pronto y, o sea, hubo... Ni siquiera tuviste cabalos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Después, conectas en una relación y claro que los demonios emergen. Tus formas de cómo lo... cómo permites, cómo le hablas. O sea, tus formas van de verdad sacándole el diablo a él o a ella. Y claro, pues al final tienes el diablo perfecto para tu mismo infierno. ¡Guau! Sí, pero fíjate qué interesante lo que dijo Anamar. Tú tienes el diablo perfecto para el infierno que tú... El infierno que tú vives. En el que tú vives. O sea, lo que quieres saber, Rebeca, es... Tú los escoges, ya sabes, de antemano. Yo creo que cuando va pasando el tiempo, y esto es bien temprano, ¿eh? Sí, claro. El que no juega tu juego... No engancha. No engancha. Sí, exacto. Entonces acabas... No vuelves a salir con ella. Claro, ya no pelas. Exactamente. Ya no jala. Ya no jala. Ojalá. Claro. Sí. El chiste es el que se engancha contigo. Pero un chispazo... De enganche y ya valió. Que te suene y que te cheque de enfermedad... Y ya valió, claro. Dices, aquí soy. Exacto. Y si esa persona está igual... Por eso dicen, tu pareja es del tamaño de tu enfermedad. Sí. ¿Tu pareja es del tamaño de tu enfermedad? Sí. Porque alguien sano saldría corriendo. Exacto. No te da bola. Pero ustedes dos... No te da bola. Claro. Y la pregunta aquí es, a ver, ¿esa pareja... Tiene que ver con un apego al pasado o un miedo al futuro? O ambos. O ambos. O sea, confirma esa pareja, ese trabajo, esa realidad física. O sea, todo eso que vives hoy que no te gusta. Confirma un apego, una situación que está en tu pasado o un miedo al futuro y te mantiene en una posición mala conocida, mala, no llena tus necesidades, no te hace feliz, pero es algo conocido porque es todo lo que has vivido como parte de la película que hoy estás decidiendo vivir en esta vida, ¿sabes? Porque decidir vivir un nuevo guión implicaría ser vulnerable, enfrentar tus heridas, enfrentar tus dolores. Asumir tu responsabilidad. Asumir tu responsabilidad. Salir de la víctima porque, ¡ah! Qué costeable es la víctima. Qué costeable es la víctima. O sea, de verdad, cada vez entiendo más que la gente víctima es absolutamente inteligente desde un lado muy oscuro porque realmente es muy costeable. O sea, sueltas responsabilidades, te cuidan, te hace chiquita, o sea, manipulas, no. O sea, hay mucha costeabilidad ahí. Entonces, realmente, para poder, fíjense, o sea, si tú quieres cambiar de modelo, si tú quieres cambiar de realidad, primero tendrías que enfrentarte con el dolor que implica cambiar esa realidad. Ejemplo, yo siempre termino enojada con los hombres de mi vida porque ellos me decepcionan. Nunca son lo que yo espero. Y entonces, yo quisiera encontrar un hombre que no me enoje, que no me decepcione, que no... Porque siempre termino enojada. Pero para salir de esa posición, tendrías que enfrentarte primero con el dolor, el enorme dolor que implica estar enojado con los hombres, estar enojada con tu padre, estar enojada con no haber sido protegida, con no haber... con que no llenaron tus necesidades. Y ir ese dolor original realmente es la forma de resolver esa necesidad de seguir comprobando una y otra vez que entonces yo debo de estar enojada con los hombres, o yo debo tener trabajos mediocres, o yo debo de estar en realidades malas, pero conocidas. O sea, realmente la forma de desbloquear de raíz esas realidades es estocando el dolor original. O sea, lo que John Bradshaw decía, dolor original. Es ese dolor de no fui cuidada, me siento sola, me da miedo, no soy suficiente, nadie me acepta. Ese dolor, desbloquearlo con tu conciencia adulta y entonces darte el permiso de crear una nueva realidad. Claro. Y eso es algo que... Y todo esto se trabaja. Y todo esto se trabaja. Exactamente. Todo esto se trabaja en un proceso comprometido. De hecho, los quiero invitar porque de verdad creo que este es un año en que tú puedes decidir sanar tus heridas y conectar con dolor original. Y curar tu dolor original. Me encanta lo del dolor original. Totalmente, porque de alguna manera el dolor original te hace arraigarte y aferrarte a formas malas, pero ya conocidas. En este... Voy a hacer un taller, Marta. De hecho, en dos días, este sábado 27, vamos a hacer el taller Sanando las heridas de tu infancia. Es un taller muy vivencial, muy amoroso, muy respetuoso, que te enseña un camino para conocer tus heridas, para relacionarse, para relacionarte con esa parte de ti, para trabajar dolor original. Es de 10 a 4 de la tarde. Qué increíble. Realmente es... Qué curativo. Qué increíble. Amoroso. Y poder ir a vomitar a un lugar tan amoroso. Sí. Sí. Porque de verdad que es una oportunidad conectar con el rechazo, con el abandono, con la humillación, con la traición, con la injusticia, que de alguna manera son las raíces que no nos permiten hacer cambios en nuestra vida, que nos tienen apegados a todo el pasado y con un enorme miedo al futuro. Hoy les voy a dejar el teléfono. Para quienes quieran ir es el 2455-4146 y 2455-4147. Todavía tenemos algunos lugares para quienes quieran venir. No tenemos muchos, pero bueno, seguramente algunos de ustedes todavía podrán estar. Llámanos y reserva tu lugar para que nos acompañes este sábado. Perfecto. Y les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, en Twitter, arroba Anamar Orihuela, y en mi canal de YouTube con Vitaminas de Anamar para Mar, Anamar Orihuela. Gracias, Marta. Es un honor siempre estar aquí. Es un placer tenerte, querida. Ya se inscribieron en el Extreme Makeover 2018. Acuérdense que tienen hasta el 31 de enero para subir sus fotos, ya sea a wradio.com.mx o a martadebaile.com. Las fotos, ¿cómo tienen que ser? Cuerpo completo, frente, vuelta, de cara, frente y perfil, dientes, boca abierta, sonrisa grande, y las pueden subir a wradio.com.mx o martadebaile.com. Acuérdense que tienen hasta el 31 de enero. Y todo nuestro Dream Team, de Abel de la Peña, Karim Buchay, Natali Marcus, Keiji Yoshiki, Tomás Weimar, Rodrigo Gutiérrez Bravo, Janet Gómez, Miguel Negrón, Claudia Cándano, Vicente Montoya y Shunamit Gravel, están listos para elegir a dos de ustedes y cambiarles la vida con una transformación completa de cara, cuerpo, dientes, pelo y hasta el alma. Así es que no pierdan la oportunidad, porque invertimos más de un millón de pesos en cada ganador. Entonces, Extreme Makeover 2018, solo por WRadio. Estamos de regreso mañana en Punto de las Diez. Los ochentas, los ochentas, mañana. Ah, mañana, bueno, bueno, bueno. Hoy me voy a preparar cuentavientes, me voy a armar hasta los dientes. Cómo no. Mañana con Mario La Fontana y Benjamín Salcedo, nuestro tercer módulo de celebrando los cuarenta años. Cincuenta. Cincuenta años de cultura pop, mañana, los ochentas, en W Radio. Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Janet, Natalia, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Gigi, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio. Regístrate y sube tus fotos a WRadio.com.mx o MartaDeBaile.com. Vienes hasta el treinta y uno de enero. Extreme Makeover 2018 por WRadio. Vienes hasta el treinta y uno de enero.